Hey que tal mis mejores amigos, yo soy San y aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal y compañeros apenas estamos empezando esta partida y ya me da miedo miren estamos en el mapa de jaybreak.exe que muchos de ustedes ya me habían recomendado jugar y pues bueno para darle mucha más emoción lo estamos jugando de madrugada y vamos a ver cuáles son los misterios de este mapa vamos a explorar un poco los alrededores para empezar miren nada más como está todo esto incluso creo que aquí hay un abismo, obviamente nos vamos a saltar colegas vamos a irnos por aquí a seguir buscando, aquí está la oficina de los policías perfecto hemos encontrado un escopeta, no, no puedo llevarme la escopeta tampoco puedo llevarme la pistola, no me puedo llevar nada compañeros simplemente tenemos que ir avanzando con nuestra linterna a ver vamos a poner por aquí, vamos a buscar algunos compañeros que también deben estar en este mapa y para poder guiarnos entre todos, ok vamos a ver por aquí estamos explorando un poco los alrededores, este mapa es uno de los que da más miedo a ver dice disaster, dice chocucuan, dice ok vamos a ver qué es lo que va a suceder ahora mismo vamos a subir ya que hemos explorado un poco, me pregunto si por aquí saldrán algunos fantasmas o algunos monstruos, espero que no, vamos a subir de una vez a ver si encontramos por ahí también algunos compañeros, nos vamos por aquí explorando de paso también todos los alrededores esto qué es, miren nada más que todo, que todo está oscuro esto también por aquí, las mesas han desaparecido, solamente están las bancas ahora nos vamos por aquí, esta, a ver, qué tenemos ahí hay como, al lado derecho parece como si hubiesen algún, no, qué es eso no me lo creo, no es lo que parece o si es son cuerpos lanzados uno encima de otro vaya susto, apenas, apenas que estamos empezando la partida miren nada más todo, no, qué ha pasado aquí a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a explorar un poquito qué ha pasado aquí compañeros no me lo creo un cadáver miren, miren, a ver, aquí hay muchos más por ahí veo que hay algunos compañeros que ahorita vamos a ir a verlos esto, qué ha pasado aquí aquí tiene que haber, tiene que estar por aquí cerca un monstruo muy fuerte para que pase esto un soldado caído compañeros un soldado caído pero él parece que sí está, él parece que sí está vivo todavía o no, miren, pero porque no se mueve creo que está algo así como congelado y notizado vamos a seguir explorando un poco por aquí los alrededores qué fue esa, qué fue esa risa qué fue esa risa macabra no no sé si ustedes logran escuchar lo que yo estoy escuchando amigos a ver, no me lo creo did SWAT member, no me lo creo un soldado menos aquí estamos con la compañera no, qué es eso, qué es eso vámonos, vámonos, vámonos por aquí, por aquí, por aquí ya lo atrapa, lo atrapa, lo atrapa, lo atrapa no me lo creo, a ver menos 30, no, lo está matando, lo está matando compañero, tienes que salvarte, corre miren, nada más es, es un soldado el que lo está siguiendo al policía es un soldado pero es un soldado zombie o algo así oye, 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 que puede cruzar, qué miedo, qué miedo, qué miedo que puede cruzar las rejas ahora sí, ya valimos corte, corte San creo que me puedo, creo que me puedo creo que me logro escapar, creo que me logro escapar a ver, a ver, a ver vaya susto que me he pegado no sabía que trepaba así las rejas tan rápido otro, otro cuerpecillo por aquí también tirado vamos a explorar un poco solamente que me da miedo un poquito irme por los alrededores solo a ver, vamos a salir por aquí a ver si, a ver si se nos aparece algo, no no sé si vieron, algo me lanzó desde las sombras algo rojos apareció y me lanzó algo pero lo más curioso es que no se logró ver su rostro a ver por aquí no hay nada bueno, esto parece que ya es el final del mapa de todas formas vamos a intentar regresar porque estamos solos por aquí si se aparece uno de esos monstruitos pues ya, pues ya no, ya no, ya no lo contaríamos a ver si podemos me parece que por aquí no por aquí no vamos a poder saltar nos vamos a ir de nuevo dice Disaster Aliens se acercan, se van a acercar los alienígenas helicóptero claro, claro, claro San busquen helicóptero a ver, aquí hay más armamentos esto sí voy a llevarme este de acá, no no se puede no se puede llevar nada, nada de armas solamente tenemos que esperar con la linterna a ver por lo menos vamos a buscar el helicóptero a ver si con el helicóptero tal vez podemos sobrevolar un poco el terreno o esperamos esperamos que haya helicópteros por aquí estos mapas están muy, muy raros que las texturas también a ver, saltamos por aquí no, no hay helicóptero no hay helicóptero vamos a regresar a ver, la linterna San a seguir explorando que está pasando por aquí que es esto otro soldado con un cuchillo esto debe ser el terror de todos a ver no me lo creo miren esa cara colegas o sea se ve que el compañero la ha pasado muy mal miren nada más como lo han dejado vaya mapa que miedo a ver aquí hay alguien que está no lo puedo ver bien porque está un poco oscuro oiga señor usted que le ha pasado ahora vamos a poner un poco de zoom esto de acá por aquí y no no que es esto que es esto señores es a ver tiene un credencial tiene un credencial no sé si ustedes lo logran ver tiene un carnet que dice Roblox seguramente ahí está su nombre su código el código de su canal o algo aquí abajito no lo logro ver muy bien pero que le ha pasado no me no me lo creo él pudo haber sido a ver tiene algo en la mano vamos a explorar un poco es un corazón de esas tres naturales Chua 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 dice por aquí tenía un cartel en la mano a ver vamos a intentar escapar ok vamos no vamos nosotros nos vamos de este lugar no no vaya 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 susto que me ha dado este screamer córrete córrete San susto que me he pegado compañeros no te sientes no 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 te sientes me vino que queremos es escaparnos no 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 córrete 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 ¿de dónde salen tantos monstruos? a ver a ver a ver logramos escaparnos logramos escaparnos compañeros ¿qué pasó? no me lo creo ¿qué ha pasado? este mapa si es completamente terrorífico aparecemos aquí estamos ya listos nuevamente ahí están todavía los zombies así que vamos a seguir explorando los alrededores no nos vamos a acercar por aquí no otro compañero caído cuidado cuidado que nos siguen cuidado cuidado a ver de acá yo me escapo de acá yo me escapo compañeros no me lo creo todos mis compañeros ¿quiénes son los que quedan? solamente quedamos dos o tres vamos a seguir explorando los alrededores no tenemos que salir en estos momentos porque son como unos zombies o como vampiros o algo así miren nada más otro compañero al frente de nosotros también caído están por todos lados a ver nos vamos por aquí vamos a ver por la ventana por donde están uno de mis compañeros se escapa corte amigo córrete tienes que escaparte que aquí están los zombies a ver vamos a ir nuevamente vamos a intentar salir parece que ellos no pueden entrar o me parece que no pueden entrar a ver vamos a explorar un poco ¿qué es esto? una cabeza de bandera esto sí que es el mapa del terror no me lo creo un compañero pero miren nada más debe haber estado mucho tiempo aquí porque ya prácticamente está desapareciendo desastre W666 el W666 va a salir a ver tenemos que tener cuidado aquí no ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi escápate escápate san despacio que no te vea no 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 córrete 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 ahora sí ahora sí me atrapó ahora sí me atrapa no 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 a ver a ver a ver yo me voy por aquí yo me voy por aquí porque tengo que escaparme nos vamos nos vamos rápido nos vamos rápido vamos a escondernos aquí detrás espero que aquí no nos encuentre no puede no no puede ser la verdad no me lo creo a mi compañero lo están atacando ¿cómo lo ayudamos? no estos no son estos no son los weas estos son otros soldados zombies vamos a seguir explorando por aquí a ver otro por aquí otro caído también no miren miren colegas sus ojos o sea ha perdido los ojos qué clase de de zombie puede haber hecho eso tenemos que seguir explorando bueno ya no nos estamos dando cuenta de que van apareciendo diferentes monstruos conforme va pasando el tiempo tenemos que tener cuidado de que no nos atrapen por el momento solamente nos han atrapado una vez y aquí ¿qué pasó? aquí ¿qué pasó? vaya mapa está completamente terrorífico y más con la música la música que da mucho más miedo aparte de los personajes que ya salen todo está completamente oscuro y perdido ¿qué lugar nos falta explorar? a ver queríamos hace un momento entrar a lo que sería la torre por aquí pero si entramos a la torre algo me dice que van a aparecer los zombies a ver vámonos rápido sube 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 no no puedo subir no puedo subir me voy me voy me voy porque en cualquier momento van a aparecer el próximo dice the next killer el próximo killer va a aparecer en 5 segundos el próximo asesino así que tenemos que tener cuidado estos monstruitos están que nos persiguen por todos lados uy ¿qué pasó por ahí? a ver vamos a ver a los demás compañeros alien alienígenas van a salir alienígenas también y ojo que ya terminó la actualización de jet break pero aquí todavía pueden salir más alienígenas en este mapa miren 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 compañeros yo me escapo yo me escapo córrete 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 que me atrapan que me atrapan los alienígenas están de regreso los alienígenas están de regreso ahora sí ahora sí me escapo este mapa está completamente completamente asustadizo colegas full terror a ver yo me voy por aquí no 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 tampoco me puedo escapar por aquí así que no hay escapatoria solamente es ir de un lugar a otro intentando salvarte porque si no cualquiera de estos monstruos nos atrapan más alienígenas todavía me voy por aquí me voy por aquí por aquí me sigo escapando me pregunto no ¿qué es eso? un compañero llegó a subir a ver voy a intentar no me lo creo miren nada más cuántos soldados caídos me imagino que todos que todos estos personajes que están aquí habrán sido soldados que tuvieron que caer no sé enfrentándose tal vez a los alien o a los zombies aquí también miren aquí ¿qué le pasó? vamos a seguir explorando los alrededores en 15 segundos aparece un nuevo un nuevo killer así que nosotros nos vamos explorando por aquí este mapa está mucho más terrorífico todavía que otros que he jugado la música combinado con esas esas risas que están saliendo de fondo y más estos monstruos pues que ya se pone y encima que es todo está completamente oscuro o sea que con eso ya todo se pone muy muy terrorífico el soldado está por aquí este soldado me pregunto cuál será el misterio de este soldado qué es lo que le ha pasado él es diferente a los demás o sea él es el único creo que lo hemos visto que está sentado no aquí hay uno más que está sentado no 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 creo que el otro no cuenta porque el otro ya lo vimos que estaba prácticamente no se lo habían comido el otro soldado miren que está aquí este también está sentado pero es diferente no pasó de nuevo nos caímos al abismo nos caímos al abismo vamos a intentar regenerarnos y bueno compañeros esto está completamente terrorífico vaya susto que nos está dando solamente para valientes si quieres jugar en este mapa abajo en la descripción voy a dejarles el nombre para que puedan entrar todos los compañeros que deseen y bueno amigos ahora sí hasta aquí vamos a llegar en este video me he pegado un susto pero de aquellos espero que les haya gustado tanto como a mí no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos regálame un suculento like también soy San y conmigo será hasta la próxima nos vemos mis mejores amigos a ver nos escapamos con cuidado vengan por aquí compañeros el próximo killer va a aparecer en unos segundos va a aparecer en 3 no 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 no